Estamos a unos días del Corona Capital 2019 y aunque desde 2013 se convirtió en lo que los fundadores querían, un festival que solo tuviera talento internacional, Cronorrock MX se ha dado a la tarea de recordar a todas las bandas y proyectos mexicanos que formaron parte de este festival en su momento. Comenzamos con su primera edición en 2010, dentro de este cartel que traía a Interpol y Pixis como Headliners, estaba la representación mexicana con bandas como Rey Pila, Furlan, Da Punto Beat, Dirty Karma, Chiquita Violenta, Shisatis, 60 Tigres, Le Butcherets y Adanowsky. Este último es un cachirul porque tiene la doble nacionalidad mexicana y la francesa. Hola, señor francés. Para su segunda edición en 2011, el Corona Capital invitó a bandas como Austin TV, quienes estuvieron en el escenario principal antes de Mugway, Quiero Club, Disco Ruido, Torre Blanca, Le Barón, Ruido Rosa, Yellow Yesterday, que a la postre se llamarían Ayer Amarillo, El Cuarto, del sello Happify, Jimena Zariñana, Selecta y Tribal Monterrey. Esta fue una combinación entre Antonio Hernández, mejor conocido como Toy Selecta, también fundador de Control Machete, y a aquel grupo regiomontano que le hacía el tribal. En 2012 fue la última vez que hubo participación mexicana en el Corona Capital, y de hecho fue la edición con más proyectos mexicanos. Los invitados fueron... La Reggae, vocalista de Zoe, que recién había debutado como solista con su disco Solstice, Hello Seahorse, Vicente Gallo, The Wookies, Bam Bam, Technicolor Fabrics, los Plastic Revolution, los Impostors, Ventilader, los Rayovacs, I Can Chase Dragons, que era otro proyecto de Julio Budiño de los Plastic Revolution, María y José, Buffy, Rebolledo, Memory Men, que era la etapa de DJ de Sergio Acosta, guitarrista de Zoe, y Neon Indian, proyecto liderado por el mexicano Alan Palomo. Si bien a muchos no les gustó que el festival dejara de contemplar a las bandas mexicanas, lo cierto es que cada año tenemos la oportunidad de ver a grandes bandas extranjeras en el Corona Capital. ¿Y tú? ¿Extrañas a las bandas mexicanas en el Corona? Si quieres conocer más sobre el rock mexicano, suscríbete a CronoRockMX y síguenos en nuestras redes sociales.